¡Hola cabros! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Volvemos con Shad de Galaza. Si encuentras un altar similar a este, graba tu progreso. Oren él, y tus heridas serán regeneradas y degeneradas. Vamos, mana, a... Si no me equivoco es por allá. Tengo que ir a cerca del puente. Esto se ve escalable. Pero no hay manera que pueda ir para allá. ¡Yup! Tengo que ir a la otra casa. Tengo que ir a la otra casa. Tengo que ir a la otra casa. ¡Por Dios! ¡Ara! No lo puedo echar. Pero vuela por ahí cerca. Debería poder... A ver. A ver. Si hago para atrás. No sé creo que era. No. Por f*** de Dios! ¡Abra! ¿Dónde estoy maridonzo te a? Ah, f*** F*** Nada, sabéis que chúbalo Estoy perdiendo tiempo Y hay que matar al calazado Por allá Aquí, las escarinas Ahí está ¿Qué? ¡Eso es una p***! No hay sangre, qué maricada No se supone Que si me tiro para abajo Debería sobrevivir porque hay agua Y ahí es como una difurcación Entonces decir ¿Para dónde es Shusha? Y los andinos te dicen Para allá, porque para allá está la cueva La cual todavía no está abierta Supuestamente Eso suena sospechoso La verdad es que suena sospechoso Mira, una de las cuestiones que más me gusta de este juego Es el soundtrack Nada O sea, el gameplay no es malo Pero En serio que no me gusta tanto En especial por el lag ¿Cachai? ¿Cachai? El lag, como que los personajes pesan caleta ¿Cachai? Ese tipo de cuestiones no me agrada el juego En Bola en Play 4 Va a funcionar mejor ¿Cachai? O esa fue la m*** La música Y... El tema es que aunque esté en Play 4 Si no hay una demo No puedo probarlo Así que jamás la sabré Pero además que voy a ver un video por ahí Para saber qué onda ¿Cachai? Además me gusta la canción de la pelea La canción Wonder and the Colossus Vamos La cueva La cual no era cueva Hasta ahora Oh nooooooo Vamos Vamos Y eso ¿Qué hubo este culeado? Oh Jesus No ¿Sabes qué? Tengo una duda Y jamás ¿De dónde venía ahí? Ah La bola Estaba atrapada dentro de la cueva Ya Ya Levanta la pata Maricansate Oh Ose la Agua Tum Tum Aaaaa Pum Oh nooo Baja de wonder Go 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 Oh Tum 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 Ya se me está yendo La estamina Rápido Así que tengo que tomar el camino Rápido No me puedo permitir un salto por desgracia Uh La vi el mano Oh Maricansate me olvidé que hace eso Uh 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 Go Go No No Like Ah Yeah Vamos ¡Jump! Creo que una está acá ¡Uy! Si no me equivoco, una está acá ¡Ah, f**k! ¡Oh! ¡Mi anito! ¡Oh! ¡El anito! ¡No! ¡El anito! Y ahí se... No, ese se... Ese se le fue de abajo ¡Yoh! ¡Ah, qué sabés, loco! ¡Ah, qué sabés! ¡Te domino, marionzote! ¡Oh! ¡Ah, yo la cabeza! ¡El screenshot, weán! ¡Déjame en paz, marionzote! ¡No! 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 ¡Ah, f**k! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡El ojito rojo! ¡No! 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 ¡Oh, f**k! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! de mariconzote, te calmaste uuuh oh dios es chistoso porque el cuerpo humano no funciona así que ay espera, deja parar un momento y... y después puedo estar agarrado otras 3 horas nah después... ooooh nooo puta no sé dónde estoy weu jamás me encontraron acá weu uuuh cagó se lo cagaron así como... terrilerigio Es mi edad de iluminación Tampoco No sé, no sé, sí, sí, rara Se escucha raro Ya feo Había muerto una vez Pero El tiempo va a ser como 17 minutos Dos horas Sabía que Nada porque dejé el juego prendido Voy a ponerme a practicar Pero después me puse a editar el video al tiro Así que Mira este culiao que nos mató Maldito Así como Did you know El cuerpo de Wonder va cambiando Cada vez que mata a un coloso Se le va poniendo el cuerpo cada vez más para el pico Tu siguiente enemigo es Un gigante Un culiao que destruye la tierra Es muy raro Vamos a pelear contra el culiao y se va a ver si el trailer aparte del primero Porque el primero puta es emblemático Y este también es emblemático Que el guan que le digo Y te cagas Espérate Caballo Quédate quieto Hijo de puta Ah La culiao ya sabía Ah Y ahora hay dos palomas Fuck Y ahora hay dos palomas Bueno Ya destruimos Alteza el coloso Nos vemos en la siguiente parte De Shad de Coloso Donde vamos a matar a todos los colosos ¿Cuántos capítulos van a hacer? Vamos a ver si van a pagar estos capítulos Fuck Nos vemos cabros En la siguiente parte De Shad de Coloso Chao